La siguiente interpelación está presentada también por el Grupo VOX y hace referencia al cumplimiento en esta Administración del requisito de declaración responsable que hay que practicar en determinados procedimientos administrativos de conformidad con lo establecido en la normativa vinculante. ¿Me salta una? Rectifico. Es del Grupo VOX también, pero hace referencia a la celebración en el Auditorio del Rebellín del Día Mundial de la Lengua Árabe. Señor Verdejo, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Ya no es solo distinción, señor Rontomé, es que esos menores están tutelados por el Gobierno y usted es el consejero de Educación y Cultura, que menos que estar al día de si van los menas o no a clase. La siguiente interpelación aborda la celebración que se dio el pasado mes o el presente mes en el Auditorio del Rebellín por el Día Mundial del Árabe. Un día mundial que se celebró porque el Gobierno de la ciudad cedió las instalaciones del Rebellín para ello. Una celebración de la que además se encargó la asociación Iman Wars. Iman Wars que ha sido en numerosas ocasiones subvencionada por el Gobierno de Juan Vivas. Iman Wars que, como se ha expuesto en otras interpelaciones en esta asamblea por parte del grupo Vox, se vio envuelta de forma más o menos indirecta en un caso de yihadismo con personas, en un caso de reclutamiento de yihadistas que frecuentaban el centro y que eso no supuso que el Gobierno del Partido Popular se echase atrás en cuanto a continuar con las subvenciones a Iman Wars y con esa colaboración que hasta el día de hoy mantiene. Tenemos que recordar que, y ligando esta interpelación a la primera, tenemos un importante problema en nuestra ciudad de abandono y de fracaso escolar. Tenemos unos niveles educativos bajos con respecto al resto del país y, en buena parte, estos índices se dan porque llegan alumnos a los colegios de primaria sin un correcto dominio del castellano. Un déficit que se reproduce durante toda la etapa educativa, incluso en la secundaria. Como el Gobierno de Juan Vivas continúa con esa colaboración, fomenta la celebración del Día del Árabe, aún existiendo ese problema de dominio del castellano, especialmente en los más jóvenes de nuestra ciudad, creemos conveniente que el señor Rontomé responda a las siguientes preguntas. En primer lugar, cuántos niños y adultos asistieron al Auditorio del Rebellín para la celebración del Día de la Lengua Árabe. En segundo lugar, si se ha emitido este acto a través de RTVE y, si ese es el caso, si el Gobierno aprueba que se emita programación en árabe, porque esa celebración estuvo prácticamente en su totalidad cubierta en árabe. ¿Cuáles son los objetivos del Gobierno a la hora de colaborar para que se diese esta celebración? Es decir, ¿qué buscaba el Gobierno? Permitiendo que fuese Iman Wars la que celebrase de esa forma, en las instalaciones controladas por el Gobierno, el Día de la Lengua Árabe. Por otro lado, importante, ¿conoce el Gobierno de dónde procede la financiación de Iman Wars? Por supuesto, aparte de las subvenciones que ustedes les han dado. ¿Qué otras colaboraciones o relaciones mantiene el Gobierno con Iman Wars? Si cree el Gobierno que se debe proteger, como ha pedido el Grupo Caballas en numerosas ocasiones, el árabe en Ceuta y que es para el Gobierno el denominado como árabe ceutí, que aparece en documentos firmados por miembros del Gobierno, incluido el señor Rontome. Gracias, señor Rontome. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidente. De verdad que me gusta la preocupación que tiene usted ahora por los menores tutelados. No sé, los quiere en la cárcel, los quiere en el colegio. De verdad que me ha sacado usted la vena sentimental. Bien, ¿cuántos niños? Le voy a responder a la interpelación. ¿Cuántos niños tienen adultos? Pues 620 personas. O sea, el total se llenó totalmente el Teatro del Rebellín, que es el aforo máximo que tiene, 620. En cuanto a si se ha emitido el acto a través de la radio y televisión Ceuta, no se ha emitido. ¿Cuáles son los objetivos del Gobierno a la hora de colaborar? Para que se diese esa celebración. No hay ningún objetivo. Es decir, cuando entidades culturales, incluso particulares, solicitan utilizar espacios públicos, son públicos, para determinados actos, en este caso un acto cultural, pues se excede esos espacios. Hay una ordenanza que aprobamos aquí hace poco respecto precisamente a la cesión de esos espacios públicos. En cuanto a si conoce el Gobierno donde procede la financiación de Inman Guards. Bueno, es una entidad privada y, por lo tanto, su financiación es una cuestión privada. En la parte que nos corresponde a nosotros, que es la parte en la que tenemos que hila con la segunda, con la siguiente pregunta, con las colaboraciones que tiene el Gobierno con Inman Guards, bueno, el Gobierno, en este caso la consejería, a través de subvenciones, la parte que nos corresponde, que es la de auditar las subvenciones que se les concede. Esa parte la hacemos y esa es la parte que nosotros conocemos, evidentemente, de su financiación. Y en cuanto a cree que el Gobierno debe proteger, como ha pedido caballos, el árabe en Ceuta, nosotros no creemos que haya que protegerlo, no creemos que sea una lengua en peligro y, de hecho, así lo hemos expresado en diversos documentos. Y luego, otra vez, lo del que es el denominado árabe ceutí, volvemos otra vez a la eterna discusión. Yo no sé qué decirle ya, de verdad, respecto a esta cuestión. El árabe ceutí o Darilla o como quiera usted llamarles, que yo exactamente, yo no soy filólogo, pero usted parece que sí. Yo creía que usted era de gimnasia, pero parece que es filólogo, también está obsesionado con la denominación. Darilla quiere decir dialecto y, bueno, hay quien usa, utiliza este término árabe ceutí para referirse al dialectal que se utiliza en Ceuta. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor Rontomé. Señor Verdejo, tiene usted la palabra. Señor Rontomé, usted escurre el bulto. Le cuesta responder a la cuestión del árabe ceutí, pero el árabe ceutí usted dice que hay quien lo llama así. No, 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 es que lo llame usted así, porque usted ha firmado documentación sobre el árabe ceutí. Ese es el problema. El problema es que usted no da la cara y dice que por ahí algún que otro filólogo, algún que otro experto lingüista dice que el árabe ceutí es un árabe dialestal propio de Ceuta con origen de Marruecos. Pero el problema es que usted lo firma. Cuando usted lo firma, usted reconoce una realidad. O es que usted firma por firmar. O es que usted firma porque se lo dicen. ¿Por qué usted con su firma valida ese término árabe ceutí? Que es para usted el árabe ceutí. Se lo pregunto a usted. No me diga que así lo llaman otros lingüistas porque es usted el que firma y el que da validez a esa documentación. Luego ha dicho que yo quiero a los Mena en la cárcel. Yo quiero a los Mena en Marruecos. Y si Marruecos no acepta a sus inmigrantes ilegales, no quiero ningún tipo de colaboración con Marruecos porque es un país enemigo y que no nos respeta hasta que se demuestre lo contrario. Se llenó el auditorio Iman Wars con 620 niños de Ceuta para celebrar el Día de la Lengua Árabe. Eso es lo que ha dicho usted, señor Rondoverde. 620. Es un número atronador en una ciudad como Ceuta. Y dice que no, no se ha emitido en radio y televisión española, pero ya le digo yo que se ha emitido en el faro. Y ha tenido difusión en el faro que recibe una suculenta subvención por parte de la señora Chandiramani, que es experta, como ustedes están viendo, en poner caritas y hacer gestos. Por lo tanto, se lo emite. Lo emite un medio financiado por ustedes. Además, es un medio que les hace a ustedes una propaganda brutal. Y vuelvo a insistir, 620 niños que ven como un acto en unas instalaciones de la ciudad, como es el auditorio del Rebellín, se habla exclusivamente en árabe. Se está institucionalizando el árabe en los menores de edad, en esta ciudad. Luego, queremos que todos hablen español en las aulas. Respecto a los adjetivos, dice el señor Rontome que no hay ningún objetivo en cederle esa instalación a Iman Wars. Que como Iman Wars pidió el auditorio del Rebellín para llenarlo de cientos de niños, para inculcarles el árabe, que ustedes tienen que aprobar ese uso del auditorio. Si le pide el auditorio Bildu, también se lo va a dar. Si le pide el auditorio la Asociación Ceutas de Marruecos, también se lo va a dar porque lo pide. A su bufón le hace mucha gracia, señor Rontome, pero queremos que responda. ¿Usted le entrega las instalaciones de la ciudad a cualquiera que lo pida? ¿Le da igual las ideas que promueve? ¿Le da igual que pueda perjudicar a la ciudad? Porque que se institucionalice el árabe en esta ciudad es un peligro para esta ciudad. Y hace daño a la educación de esta ciudad. Finalizo, presidente. Respecto a colaboraciones, dice que no hay más que las subvenciones. Que ya es grave que se subvencione a Iman Wars con el historial de investigaciones que sabe usted que tiene. Y es curioso cómo nuevamente el señor Rontome opta por escurrir el bulto. A la pregunta de si cree el gobierno del PP, PP-PSOE, que se debe proteger lo que ellos llaman árabe Ceutí. El señor Rontome dice que no, que no hay que protegerlo porque no está en peligro. Ay, amigo. Y si está en peligro, ¿va a salir usted a protegerlo? Gracias. Señor Rontome, tiene usted la palabra. Sí, muchas gracias, presidente. Bueno, lo verdad es que lo suyo es un cúmulo de despropósito. Verdad que no sé por dónde empezar. Primero, debería usted tener mucho cuidado con vincular constantemente a una asociación que no tiene ninguna condena con cuestiones de yihadismo. Una cosa es la investigación y otra cosa es la resolución de esa investigación, en la cual quedó desligado el centro. De hecho, nosotros suspendimos la subvención que tenía y se volvió a activar porque no había relación. Eso es lo primero que tiene usted, tener mucho cuidado. Yo, si fuera presidente de la asociación, de verdad que les ponía una denuncia porque está usted acusando de un delito muy grave. Muy grave. O sea, de verdad que ustedes se manejan siempre al borde, siempre en el filo de las insinuaciones y de las medias verdades o de las mentiras directamente. Pero yo, si yo fuera el presidente de la asociación, de verdad que los llevaba a los tribunales porque ya está bien. Ya está bien, ya les vale. La financiación que tienen como entidad privada, es una entidad privada, tiene su financiación. La parte, ya digo, de las subvenciones se evalúa y se audita por parte de la consejería, de los técnicos de la consejería. Si esa subvención no está correcta, como en este caso, por ejemplo, la última que se les concedió el año pasado, no está correcta, se les abre un expediente de reintegro. O sea, que es todo conforme a la ley. La ley. Acuérdese de lo importante, de que es fundamental la ley. Habla usted, intenta edulcorar este ataque a la comunidad musulmana, porque es un ataque a la comunidad musulmana de la ciudad. Lo revista como usted lo revista. Es un ataque directo a la comunidad musulmana de Ceuta. Lo reviste con una preocupación por el tema del fracaso escolar. A usted eso no le preocupa lo más mínimo. No sea usted mentiroso, porque es un mentiroso y un falso. A usted no le preocupa eso. Y aparte dice una cosa absurda. ¿Usted sabe qué idiomas se hablan en Murcia? ¿Hay algún otro idioma, alguna otra lengua en Murcia? Bueno, pues usted sabe que Murcia es el que lidera el ranking del fracaso escolar. Hay otras causas, aparte de la cuestión lingüística, sobre todo las causas socioeconómicas. Por favor, deje usted de intentar mezclar cuestiones que no tienen nada que ver, absolutamente nada que ver. En cuanto al tema de ceder el espacio, cualquier ciudadano, cualquier entidad de la ciudad, cualquier entidad cultural que quiera desarrollar un acto normal y corriente, como es el Día de la Lengua Árabe, que es un día que está recogido por la Unesco y que celebran muchas entidades culturales. Lo celebra el Instituto, la Escuela Oficial de Idiomas la celebra también. Lo celebra las universidades. La Universidad Pontificia, que es una universidad católica, también celebra el Día de la Lengua Árabe. Yo no sé si son también unos pro-marroquíes descarados. Hay que tener cuidado con ellos también. Y comparar toda esta cuestión de que 600 niños, que no son 600 niños, iban niños, iban sus madres, iban sus padres, a ver principalmente una actuación del centro cultural de actividades que realizan en el centro. Es un centro cultural. Es que no hay nada más. Y luego, respecto a lo de la televisión, ya es de traca. Lo suyo ya es de traca. Y dice, bueno, aquí la pregunta dice, ¿se ha emitido el acto a través de Radio Televisión Ceuta? Ahora, no, y dice, ah, no, pero entonces el faro. ¿Lo ha emitido el faro? Bueno, perdón. Ustedes delante, lo suyo delante es de traca. Son unos delanteicos, de verdad, tienen que prepararse un poquito más estas cuestiones. Y lo de que firmo por firmar y todo eso, que está usted constantemente con firmo con firmar y toda esa historia. Mire, nosotros, este partido, el Partido Popular es un partido que tiene sensibilidades distintas y, además, que su principal objetivo, en este caso, el Partido Popular de Ceuta, es el bienestar de los ceutíes. Nosotros no somos una secta como lo suyo, como su partido, que es una secta organizada verticalmente, donde el amo da una orden y los siervos obedecen. Aquí tenemos criterio. Y firmamos, cuando firmo, firmo con criterio, se lo puedo asegurar. Muchas gracias, presidente.